...hemos logrado esta participación de estos países. Tenemos que Jamaica, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Panamá, Trinidad, Tobago, Guadalupe, Martínica, Islas Vírgenes con San Tomás y nada menos que de Nueva York viene, por representación del Instituto de Cultura Caribe, el septeto típico cubano encabezado y dirigido por Chocolate Armentero. Este es un fenómeno, chicos, de nuevo en Cartagena, a ver qué hacemos aquí, si gozamos, no gozamos. Hay que gozar, aquí hay que no goce porque no tiene zapatos. Hay que gozar, aquí hay que no tiene zapatos. La base es que cuando ustedes toquen un montuno, sepan que están tocando un montuno, porque el montuno no se parece nada a una huaracha, ni a una rumba, ni a un guaguancó, son dos cosas diferentes. El montuno tiene su estilo, el guaguancó tiene su estilo, y nosotros en Cuba no hemos destacado siempre nuestra música, porque tenemos, el guaguancó tiene su baile, el sol montuno tiene su baile y su música también, el mambo tiene su baile y su música, el chachachar tiene su baile y su música, el mambo tiene su baile y su música, la rumba tiene su baile y su música, quizás se ha quedado en el tiempo. Ahora le vamos a tocar un... ¡Comba gente! ¡Comba gente! ¡Comba cheche! ¡Comba gente! ¡Comba gente! ¡Comba gente! ¡Comba cheche! ¡Tiene bandera! ¡Oyelo! Arriba el tono, tiene bandera, arriba el tono, y no cuenta mi volanzo, 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 Gracias.